Si necesito un aborto y soy menor de edad, ¿tengo que ir con mis papás? Si tienes 13 años o menos, es necesario que te acompañe papá, mamá o tu acudiente legal. Si tienes 14 años o más, puedes venir sola a tu cita o acompañada por cualquier persona adulta. Otra situación en la que se requiere acompañante para la atención de interrupción del embarazo por el efecto sedante es si has elegido un procedimiento de aborto sin dolor. Lo principal es que tu acompañante sea una persona responsable, que te pueda brindar apoyo emocional, familiar y económico en caso de que así lo necesites. Y sin importar la edad para recibir atención en Oriéntame, tú y tu acompañante deberán presentar sus documentos de identidad. Si necesitas saber más sobre los servicios para jóvenes y adolescentes, comunícate con la central de citas llamando al 601-744-7633 en Bogotá o vía chat entrando a www.orientame.org.co